Pregueneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con esta nota, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. Pues ante la resolución que había dado el Tribunal Electoral, en donde pues ya sabemos que se le ha ratificado quitar pues la candidatura tanto a Félix Salgado Macedonio como a Raúl Morón, tanto en el estado de Guerrero como en el estado de Michoacán, pues en una entrevista que había tenido el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, con René Delgado, pues se le había cuestionado esto. Ustedes van a ver como diciendo el señor que simplemente él está cumpliendo con las reglas del juego, que simplemente está catando la constitución cuando en reiteradas ocasiones el señor pues se las ha pasado por el arco del triunfo. Y algo que hay que recalcar y constatar, el señor desde el 2019 ya no debería estar ahí. Pero al señor se le pudo alargar cuatro años más. ¿Ustedes para quién creen? Pues para lo que estamos viviendo. Ante esa situación no se dijo que se estaba dañando la constitución, que era inconstitucional. Simplemente se acató como debería de ser, porque obviamente así lo había pactado la derecha. Y ahora, pues señores, está haciendo, pues su juego. Vean ustedes cómo había salido de manera descarada a contestar todos estos cuestionamientos. Fíjense ustedes nada más. Lorenzo, te doy la bienvenida y empiezo con una parte que seguramente le da oxígeno al propio instituto, como lo es la decisión, la validación, diría yo, del Tribunal Electoral, validando el retiro del registro de las candidaturas de Morena para Guerrero y Michoacán. ¿Qué te dice? Gracias, René. Antes que nada, verdaderamente es un placer, como siempre, estar contigo en Entredichos. Bueno, a ver, lo que me dice es que el INE, se confirma que el INE aplicó las reglas del juego que están establecidas en la ley. Creo que finalmente el orden legal puede gustarnos o no, pero es el que es vigente. Las reglas del juego son las mismas que han venido operando desde hace siete años en el ámbito electoral. Son las mismas reglas del juego que hemos venido aplicando desde el INE en este periodo. Y bueno, hoy son convalidadas por el propio Tribunal Electoral, lo cual creo que inyecta certeza, certidumbre y sobre todo la garantía para todos los actores del juego de que las reglas de la Reforma 2014 son las que tienen que regir la competencia electoral. Si después se cambian o no, ese es otro asunto, por lo pronto me parece que se convalida. Ahora, sin más, el orden jurídico vigente. Qué bueno. Déjame preguntarte, ¿cómo defines la situación tuya, la del consejero presidente del Instituto, en la confrontación con el Ejecutivo y su partido, con Morena? Has estado siendo objeto de señalamientos, tanto tú como el consejero Osirio Murayama. ¿Cómo defines esa situación? Bueno, lo primero que te diría, René, es que no hay ninguna confrontación. Para que haya una confrontación se necesitan dos partes. Y aquí lo que tenemos es la lógica de un conjunto de actores políticos que evidentemente plantean sus posturas de parte. Siendo actores políticos, es legítimo que tengan sus propios intereses y que los defiendan. Y por otro lado, tenemos una autoridad electoral que está aplicando el marco legal vigente. El INE no se confronta con nadie. Lo aplicamos en el pasado, lo estamos aplicando hoy. Y mientras este es el marco legal vigente, lo vamos a seguir aplicando en el futuro. Así que yo no veo ninguna confrontación. Se ha querido construir, desde mi punto de vista, la narrativa, la idea de que el INE es un órgano electoral sesgado, es un órgano electoral que tiene intereses, digamos, de parte, lo cual es una narrativa falaz. Entonces, entiendo que haya quien quiera construir esa narrativa. Si tú ves lo que pasa en los partidos deportivos, en el fútbol, por ejemplo, René, es normal que cuando los actores políticos juzguen la actuación del árbitro, en ese caso los actores son los partidos políticos, los funcionarios públicos que evidentemente tienen sus propias filias y folias políticas. Eso es normal. Y es normal también que se juzgue la actuación del árbitro desde los propios intereses. Cuando las decisiones del árbitro suelen favorecerte, desde las gradas en los partidos de fútbol, oyes al público gritando árbitro justo. Cuando las decisiones del árbitro no te favorecen, desde las gradas oyes los gritos de árbitro vendido. Yo creo que es lo que está pasando. No hay ninguna confrontación, lo quiero decir con toda franqueza. El presidente de la república es un actor político, es un funcionario que tiene todo respeto, pero hay ciertas reglas que se tienen que cumplir por todos los funcionarios públicos, igual que el resto de los funcionarios de los niveles federales, del nivel federal, del nivel local, del nivel municipal. Y lo único que hace el árbitro, en este caso el INE, es aplicar las reglas que pactaron los partidos políticos. Así es, no hay ninguna confrontación desde el punto de vista del INE, Leona. Ciertamente, desde el punto de vista del INE, yo diría, como has llegado tú a decir, no se han enganchado. Pero déjame proyectar el spot que subió Morena en el marco de la campaña que está llevando a cabo. No sé si lo conozcas, si seguro lo conoces, te lo presento. El INE no se conforma con quitarnos nuestras candidaturas de manera arbitral. Ahora quiere censurar al presidente y seguir haciendo el trabajo sucio del PRI. Córdoba y Murayama atentan contra la democracia y libertad de expresión. Le dan al pueblo una prueba más de que están en contra de la transformación. Si no van a cumplir su papel de árbitro imparcial, que se afilien a un partido. Seguiremos defendiendo la lucha por la democracia. Ahí está. No solamente dicen que atentan contra la democracia, ni siquiera se refieren al instituto, sino incluso personalizan sobre tu figura y sobre la de Ciro. ¿Qué piensas de esto? A ver, René, te lo vuelvo a insistir. Es una estrategia política y está clarísimo que es lo que se pretende. Justamente se pasó de la denigración de las instituciones, por cierto, con un lenguaje que califiquemos, no lo califico, solamente objetivamente lo reproduzco. Hay quien ha venido diciendo que el INE debe morir. Lo habrás escuchado. Sí, claro. Hay quien dice que el INE debe ser exterminado. Por cierto, no voy a juzgar. La última vez que escuché este tipo de discursos, pues eran, digamos, palabras, expresiones, que precedieron a algunos de los peores experimentos autoritarios del siglo pasado. Dicho eso, lo que hemos escuchado, lo que has transmitido, son los dichos de un actor político. El actor está por encima de las contiendas políticas. Ahí suelo. Por eso, sí, vuelvo a insistir. No lo voy a enganchar. No me voy a enganchar, ni mucho menos. Me parece que hay claridad. Se pasó del discurso de descalificar a una institución a la descalificación de algunos miembros de esa institución. Tú lo sabes perfectamente, René. Las decisiones en el INE se toman por mayoría. Somos 11 consejeros. Todas estas, esta campaña, estos discursos, estas narrativas, se han venido construyendo a partir de una serie de decisiones que ha tomado el Consejo General del INE. No las personas que lo integramos, sino el Consejo General del INE como órgano, por mayoría. Las decisiones que han venido incomodando a algunos actores políticos son decisiones que se han tomado en ocasiones por 9 de 11 votos, en otras por 7 de 11 votos, en otras por 6 de 11 votos. Las vías para impugnar ahí están. Y en todo caso, hemos construido a lo largo de 30 años un mecanismo jurídico, institucional, para impugnar las decisiones. Dicho eso, me parece que las decisiones, que spots como el que acabas de transmitir, que además, por cierto, esto es en redes sociales, no se ha pautado ni en la radio ni en la televisión, tiene el claro propósito de tratar de personalizar. Eso no es nuevo. En el INE no nos vamos a enganchar ni como órgano, ni como integrantes. Las decisiones no se pueden ver en el INE. ¿Se puede arbitrar un proceso electoral debidamente cuando el partido en el poder juega a descalificar al árbitro? ¿No te debilita? Pues eso es algo que hay que preguntarle a quienes construyen esas estrategias, René. Me parece que es importante subrayar algo. Este INE, no otro, este INE, ha venido arbitrando la contienda política desde hace 7 años, desde la Reforma 2014. Y este es el periodo de mayor alternancia a través de las elecciones en el poder político a nivel federal, local y municipal. Este INE ha garantizado esas condiciones para que la alternancia, ese grado de alternancia, alrededor del 65% de alternancia fuera posible. ¿Qué quiere decir esto, René? Que las posibilidades que hoy tiene un partido político que gana una elección, de ganar las elecciones siguientes, si vemos la historia de los últimos 7 años, es de menos de 4 de cada 10 posibilidades. Y si tú ves esa historia, todos los partidos políticos han ganado y han perdido elecciones. Eso habla de lo vigorosa, de lo intensa que es la contienda política, pero sobre todo de la funcionalidad y de la... Tú recordarás que hay quien decía que esta reforma era un masacote. No es un masacote, es una reforma practicable. Las normas se pueden mejorar y discutámoslas, pero son normas que han permitido ese grado de alternancia. Por cierto, este es el mismo INE, que en 2018 le levantó las manos a quien claramente había ganado, entre otras cosas, por el voto. Por supuesto por el voto popular, pero entre otras cosas porque las reglas de la competencia hoy le permiten a cualquiera que se da beneficio con el voto de las y los ciudadanos llegar a los espacios de representación, a los espacios de gobierno. Pues ustedes lo acaban de escuchar, señores. Esas son las palabras del consejero presidente. Que, señores, ojalá se lleve ese juicio en contra de este personaje y también de Ciro Murayama, que como sabemos, y bien lo dice ese spot que le presentaron en esta entrevista, simplemente son unos señores que tal parece que están en contra de esta cuarta transformación. Señores, de la manera más respetuosa, como ya es costumbre en este canal, les invito a dejar su comentario para poder llegar a una retroalimentación. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Señores, hay que hacer valer nuestro voto este 6 de junio y si queremos que se acaben todo este tipo de atropellos, pues nosotros tenemos ahora sí que en nuestras manos la solución. Hacer una votación masiva para que realmente existe esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima, señores. Que sigan pasando un agradable día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!